En el rincón de una barra Bebiendo amargo licor Tratando de ahogar mis penas Y mitigar mi dolor Siente ese mozo a mi mesa Quiero contarle mis penas Le juro la quise tanto Pero ya no quiero verla Le juro la quise tanto Pero ya no quiero verla A ella le di mi vida Y fue mala conmigo Sabiendo que la quería Se divertía con mi amigo Pero a los dos por canarias Dios le impondrá su castigo A ella por mala hembra Y a él por muy mal amigo A ella por mala hembra Y a él por muy mal amigo Ella le di mi vida Y fue mala conmigo Y fue mala conmigo Sabiendo que la quería Se divertía conmigo Se divertía con mi amigo Pero a los dos por canarias Dios le impondrá su castigo A ella por mala hembra Y a él por muy mal amigo A ella por mala hembra Y a él por muy mal amigo Y a él por muy mal Me engañaste con mi mejor amigo